No, porque... Es que dijo muy chido mi compadre. Yo creo que todo lo que dijo se me hacía muy preparado ya. ¿Sabes qué? No, sí. ¿Qué pasó, compadre? ¿Sientes que tú...? Mucho choro, mucho choro. Mucho choro. Sí, nada, nada. A lo que llevo de conocer a Adrián, ella busca una persona... Todavía no te paso la palabra, pero no te creas de él. Te quiero. Yo también, amigo. ¿Qué pasó, amigo? Se me hace que Adrián busca a alguien más dulce y ella se ve ya más pecosita. Hueles a cloro. Sí, de la... Ah, te aventaron ahorita la alberca. ¿Quieres alguien más posible que usted? Sí. Vamos con la que sigue. Tiene un buen nombre. Déjame sacarme el perro que traigo aquí. Ella se llama... ¡Analie! ¡Analie! ¡Analie, pásale! Un jaguar atrapado en un cuerpo. ¡Pásale, Annalie! Pásale, Annalie. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás, mi amor? Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto. Igualmente. Oye, primero que nada, ¿cuál es tu nombre? Es que a lo mejor lo mencioné mal. ¿Es qué? Sí, mi nombre es Annalie García Rivera. ¡Analie García! Es que no lo vi bien, no lo vi bien. Está muy chiquito el nombre. Sí. Súbame lo más grande porque no alcanzamos a ver los nombres. Annalie, ¿qué edad tienes? Yo tengo 31. Uy, digamos que... ¿Trae combo o sin combo? ¿Trae hijos? ¿Cuál es el combo? ¿El combo ya viene totopos? No, yo tengo un gatijo nada más. ¡Un gatijo! ¡Me la quiero comer! 34 años, Annalie. Una mujer ya que sabe, una mujer que ya tiene madura, que ya tiene recorrido, o sea, experiencia, todo. O sea, sé lo que me gusta, sé lo que me gusta y lo que no me gusta, pero no, no. ¿Por qué recarpeteada? No, no, es una metáfora que dicen normalmente aquí los filósofos. Amiga, tienes a un hombre que quisiera... ¿Qué hombre? Es un pelada, es un superhéroe. Si yo fuera mujer, yo me casaba con él. Pero no se puede. ¿Sabes qué? Ya me enamoré de este hombre. No te merecen, compadre, no te merecen. Pero voy a ir. Es evidente. No, no creo. Chiquilla, cariñosa, diga esas palabras que pueden llegar a quedarte en el corazón de Adrián. ¿Por qué estás aquí? Pues principalmente porque quiero conocerlo, esa es la razón número uno. Pero más allá de eso, yo quisiera como que darnos la oportunidad, tanto él como yo, porque no es como que esté aquí y esté compitiendo, ¿no? Sino que simplemente quiero conocerlo, quiero que me conozca y ver si podemos construir algo lindo que dure para siempre. O sea, amor, amor. Me acaban de decir una cosa muy fea. Yo también quiero saber qué onda. ¿Qué está pasando, Iván? A ver, ¿de qué hablan? Yo estoy nervioso porque empataron los rayos con cruces. No, 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 no. ¿Cuál es el...? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está el Facebook ahí de la mujer. ¿De qué hablan? ¿A quién sigue, Iván? ¿Me sigues en Facebook? Es tu amiga. ¿Eres mi amiga? Sí. ¡Ah! Yo creo. Espéreme, espéreme. Quiero hacer... Quiero hacer un comentario. Cuando todos empezamos en Facebook, agregamos a los... ¡No, hombre! Agregamos. Ya de rato, Chévez. Ya de rato, Chévez. Agarren onda. Ya ves, ni me conocías. No nos conocíamos. ¿Nos conocemos? ¿No? Entonces... O sea, en foto. Yo te vi en foto. A ver, Annalie. Annalie, me gustaría escuchar, Annalie, por qué tienes de amigo a Iván Femanda Molle. Pues, tenemos amigos en común. De hecho, pues, digo, tengo 31 años. Yo también crecí escuchando a los Manrique. Me gustaba D-99 cuando era, pues... Bueno, era diferente, ¿no? Eran otras canciones, era otro rollo. Entonces, digo... ¡Ah, no, también! O sea, yo lo veo normal. Digo, tenemos... Él tiene como miles y miles de amigos. O sea, es como normal que tenga una amiga. Y quiero tener un millón de amigos, ¿eh? Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Oigan, pero olvidemos Facebook y vámonos directamente a lo que es lo importante. Adrián, Marcelo es una persona que espera algo de ti. Di unas palabras bonitas para que te quedes con él. Cuídate, venga. Ok, unas palabras lindas. Pues, además de lo que ya dije, que creo que es sincero, lo que me gusta de él es que es una persona divertida, que no tiene filtros, que es trabajador. Yo quisiera algún día... O sea, sí, le gusto y él me gusta como para... Normalmente no le pongo filtros así directo del porrito, me lo... ¿Te gusta su... físicamente te gusta de él, Marcelo? Sí. No lo conozco, pero lo que conozco de él, pues sé que es un hombre alto. Yo estoy alta. Creo que haríamos linda pareja en eso. ¿Tú cuánto mides? Yo mido sin tacón, 1.73. ¡Guau! A él le gustan chaparritas, pero digo, todo puede pasar. No creo. ¿Cuánto te mide los tacones? La semana pasada vino una niña alta y él dijo que guapa, entonces yo creo que... ¿Desde hace cuánto... desde hace cuánto que sabes de mi existencia? Pues desde que saliste en mitad y mitad, de hecho. Ok, ok. Pero pues en ese entonces, pues yo ni en cuenta. O sea, te veía y así, pero... ¿Y así qué es? ¿Qué es y así? ¿Qué es y así? Y así sucesivamente. No tenía... Bueno. Necesito saber... ¿Qué dice la experta? Mi señora, digo, mi amiga, venga para acá. Diga la información que queremos escuchar. Gracias. Annalie, definitivamente hoy vienen las chicas muy guapas. Creo que pudieran hacer una bonita pareja. Sin embargo, bueno, aunque debe decir que me gusta mucho la madurez que presenta, su edad, considero que pudieran tener intereses en común. La noto como una chica apasionada que sabe qué es lo que quiere. No sé qué tan enamorada pudiera estar. De hecho, creo que no conoce bien a la persona que es Adrián. Veo por ahí como que hay un interés de quererse conocer. Sin embargo, no me convence del todo como para que sea de amor. Aquí lo que yo pudiera decir es que sí noto mucho juego. O sea, lo ve más sexual. Lo veo mucha pasión, lo veo pasión, lo veo así como que ella sabe qué es lo que quiere. ¡Fuego, fuego, fuego en la pista! Sí, bueno, va más allá porque igual cuando tienes una relación y eres apasionado y apasionada, claro que buscas esa conexión, ¿no? Y que sea más como algo mágico entre esas dos personas, digo. Pero sí, yo. Me gustó esa respuesta. ¿Cómo lo ve? Bueno, entonces, fuego, ¿verdad? Juego, fuego. A ver, vamos rapidito con los amigos. ¿Cómo le ven, Claracita? A ver. Yo la veo muy bien. Nada más tengo la duda, ¿a qué se dedica? Pues yo ahorita estoy, gracias a la pandemia, me estoy dedicando a la venta de comida vegana. Ok. ¿En qué vende? Su elaboración, publicidad, diseño, comida vegana. ¿Eres estilista? No. ¿Activista? ¿Eres activista? Pues se podría decir que he hecho cositas así. ¿Te metes a meetings, a ese tipo de cosas? ¿A toda esa bola de cosas? Depende, es que depende para qué es la causa. ¿Para qué es la causa? Me gusta, vamos a voltearte. Acá, ¿me sabes algo que quiere agregar? Muy buena vibra, güey. ¿Te gustó la vibra de ella? A mí me gusta. Y ahí traes la cara de que me cayó bien. ¿Te cayó bien? Sí, yo creo que podría, es muy afín a Adrián Marcelo. Aparte es vegana, consume lo natural. Adrián también es muy, de consumir cosas naturales. ¿Tú eres vegano? No. A mí me gusta comer de todo, entonces, me encantas. Bueno. Gracias. Vamos a darle la vuelta. Vamos a darle la vuelta. Párese, por favor. Ya. Dame la mano, dame la mano. Véngase por acá, para que dé bien la vuelta. ¡Ja, ja, ja! Me llaman las... A ver. Póngase aquí enfrente, ¿estás lista? Lista. ¿Estás lista a ver a este hombre tan hermoso? Ja. Hazte un poquito más para Adrián, si no vas a estar viendo a... Que te cante una de hash. ¿Yo? Tiene que... No, tú no. Pacote, súbemela. Cuádrese, cuádrese, cuádrese. Véanlo a los ojos. Ponle mi de la ingle. ¿Qué va a hablar, qué va a hablar? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué bonita eres. Te pasaste, sí, estás muy, muy bonita. Tienes facciones muy bonitas. Muchas gracias. Tú también. Gracias. Pues sí, hasta... Creo que nuestra sonrisa... Nos parecemos, ¿no? Hasta ese cierto punto. No son las hash. Pero hay un detalle aquí que va... Que pues tú no está en tus manos. Tengo que decirlo. Te llamas igual que mi exnovia. Ay, copa. ¿En serio? Ay, pues... ¿Analí con L? Qué pena. Sí, así se llama mi exnovia, Karina. Annalí. Puente Acosta y... ¿En serio? No sé, no debería importarme tanto. Me parece un detalle... Eh, pues la neta hay... Insignificante, pero... Hijo, sí, el... ¿Me hace ruido? Sí, me hace ruido. El recordar sobre todo. A lo mejor es el destino. Imagínate que estés echando ahí patrulla barbadillo y... Y confundir nombres o algo. ¿Por qué? Ya no vas a batallar, ya la traes toda, ¿no? No. Ya está estudiada. Si la confundes, no hay pedo. 31 años me dijiste, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué... ¿Por qué... ¿Por qué venir? O sea, 31 años, ya una mujer que... Pues que ya ha vivido... ¿Que ya ha vivido? Sí, pues yo tengo 31 años. Ajá. No sé, no sé, no sé. Ayahuasca. Me da cierta duda, mole. ¿Qué opinas? ¿Cuándo tuviste el último novio? Mi último novio formal. Ah, cañón. Pues fue como en el 2018, más o menos. O sea, de vez en cuando sí tienes así como... Ya ha cicatrizado. ...parejas casuales. O sea, he salido con chavos. El corazón, el corazón ya ha cicatrizado. O sea, solo salí. ¿Cómo que ya ha cicatrizado? No, el corazón. Ella puede conseguir una persona nueva, pero ella no quiere a alguien, quiere a ti. No, no, no. Sí, o sea, yo estoy aquí porque quiero conocerte, quiero darme la oportunidad. Y por lo que he visto de ti, es de que tenemos cosas en común. Entonces... ¿Cómo, cómo qué cosas en común crees que tenemos? Pues a ti te gusta divertirte, a mí también. Como que más dentro de ti, pues eso que te dije, por ejemplo, yo quisiera algún día ser tu socia también. Mi socia, ¿en serio? O sea, imagínate que tuvieras una novia y después que sea tu esposa y que aparte tengan negocios con... Eso estaría cool, ¿no? ¿Qué fue? Es que trajo reflujo, güey. ¿Qué fue, Iván? No seas así, estoy conociendo a la que puede ser el amor de mi vida y me vienes a bufar una Don King. ¡Qué bruto! Perdón, Charly, me disculpa. Perdón, sigue. En verdad eres muy guapa, no puedo negarlo. Me gusta que... Esa fama que tengo de que me gustan las chaparritas, también no es cierto. También puedo apreciar la belleza de una mujer de unos 73 sin tacones. Y te agradezco mucho que hayas tenido el valor de venir, a pesar de la fama que podemos tener, tanto Iván como yo. No sé, Malito, te encargo. Bueno, para que no se caiga, porque... Sí, pero estaba bien puesto, o sea, no había necesidad, Iván. Me disculpa aquí. Siempre cuidamos, hermano. Te agradezco mucho, Nelly, que hayas venido. ¿Y qué, compadre? Lamentablemente... ¿Eres muy exigente o qué? ¡Ay, cabrón! Pues va a ser mi esposa, no es cualquier cosa así. Se está enojando, se está enojando. Si esto fuera a mitad de mitad, pues sí, tal vez lo tomaría más a la ligera. Pero esto es mi vida, es lo que está en juego, son mis hijos, es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Yo no estoy jugando y es lo que he tratado de transmitir a muchas chicas. Mucha gente dice incluso que ya volví con mi novia y no sé dónde sacan eso. Me quiero casar, yo me quiero casar... X, o sea... No, o sea, tiene razón lo que estás diciendo. Sí, sí, pero espérate, o sea, ponle en seriedad, Iván. Perdóname, perdóname, Nelly, ¿estás incómoda? No. Veo que... Chéquale las manitas. ¿Tú estás... ¿Qué te caigo? No, me estaba riendo. A la rueda, a la rueda... No, 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 no. A la víctima, a la víctima, a la mano, a la mano. Perdóname, Nelly, lamentablemente... Solo tengo un hombre. Por eso, por eso. Pero tengo buena memoria y es algo que me va a afectar. Lamentablemente por ti no me casaré, Nelly. Y se marchó... No, no puede ser. Le dolió a Iván, vi que le dolió, porque es una chica muy guapa. A ver, pásale, compadre. Este, gracias, muchas gracias, gracias. Es una chica que sí le gustó. Y se marchó... Ahí te voy a mandar un... Te voy a mandar un inbox. Pero bueno, señores, seguimos. ¿Seguimos qué? Sí, ¿no? Bueno. Señores, vamos con nuestros amigos, con la racita. A ver, ¿qué dice...? A ver, Jair, voy a empezar. Yo ya no entiendo, Adrián. No sé qué está esperando. Ya vinieron varias mujeres que yo creo que pueden llenar el vacío que él siente en su corazón. No es así. Ya no entiendo. Yo creo que ya voy a dejar de pilar y me voy a callar a los cinco. Bueno, me gusta porque ya dijiste más. Ahorita no decías mucho. O sea, sí te pegó. Meme. Yo entiendo perfectamente, mi compadre. Eso del nombre sí me afectaría a mí también. A ver si se llama José. Pero sí. Si se llama como mis tíos. Si se equivoca, pues no pasa nada. No, no. ¡Chair, hermano! Pues yo no lo entiendo, compadre. Estaban bien filetotes las dos que vinieron ahorita. Y la verdad es que yo... Yo nada más tenía ganas de que ya, ¿sabes? O él o yo. O sea, que a alguien se la quede... Así es esto, Chair, hermano. No, yo me desesperé, compadre. Hay que buscar el amor, Chair, hermano. Muchas gracias. Seguimos con más. De por ti, me casaré. Te regresamos después de esta pauta.